Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Gracias por estar en sintonía con nosotros en una información de último minuto. El miembro de la Junta Central Electoral, Roberto Saladín, renunció a su cargo en estos momentos sin explicar las razones. Veamos sus declaraciones. Como miembro del pleno de la Junta Central Electoral, punto. ¿Por qué? 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 ¿Qué pasó, magistrado? ¿Magistrado? ¿Qué pasó? Como miembro del pleno de la Junta Central Electoral, ustedes mantengan la sintonía con nuestra programación, que nuestra compañera Wendy Hill está allí y más adelante nos ofrecerá más detalles.